Miembros de la Policía Metropolitana incautaron mercancía con marcas y patentes adulteradas. Las acciones se adelantaron de manera simultánea en Palmira, Buga y Tuluá, donde efectivos de la Policía Judicial se encargaron de la verificación de la documentación y de los elementos utilizados para cometer el ilícito. La mercancía incautada fue avaluada en 57.200.000 pesos. ¡Gracias!